¿Es necesario erradicar la pobreza? Es necesario. ¿Es necesario cuidar el medio ambiente? Lo es. ¿Es necesario proteger la infancia? Sin duda. ¿Es necesario el progreso tecnológico? Sí. Eso dice defender la ONU con la Agenda 2030. Pero no es la realidad. Secuestrarán a las naciones por medio de sus deudas. El ecologismo institucional es un nuevo negocio. Promoverán el aborto. Empresas multinacionales y filántropos aumentarán sus beneficios. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Ana Patricia Botín lo promueven en España. George Soros, Bill Gates, Warren Buffett, Barack Obama y Hillary Clinton lo promueven en el extranjero. Todos están en el mismo bando globalista. Sánchez e Iglesias llaman proyecto de país a la Agenda 2030. Pero la 2030 quiere someter a España al proyecto mundialista de las élites del capitalismo global. Los falangistas queremos un mundo de naciones y personas libres. Un mundo donde se respete el medio ambiente. Un mundo donde el progreso tecnológico no esclavice a nadie. Pero las élites del capitalismo global no van por ese camino. Las élites del capitalismo global quieren someternos para su beneficio. No a la Agenda 2030. Libertad y soberanía para España y para todas las naciones del mundo. Patria, pan y justicia para todos los seres humanos.